¿Cuál es la derrota con la Católica? El análisis es claro, nos ganaron, nos ganaron bien, nos ganaron con un golazo y hay que aceptar, hay que aceptar cuando se gana, así como lo hacemos cuando vamos a perder también. Así que nada, felicitar al rival porque se llegaron unos tres puntos que eran muy importantes. ¿Qué le faltó a la U para poder quedarse con la victoria el día de hoy o por al menos conseguir el punto del empate? Sí, siempre digo que cuando las cosas están para suceder, suceden. Y hoy tal vez Fernando hace esa chilena diez veces, no la mete, hoy la metió. Tal vez la jugada de Maxi donde podemos empatar la metemos o la tiramos diez veces y van a ser las diez veces golpes. Hoy no entró. Son partidos que se definen por detalles. Si hoy el detalle pasó en ese gol y nosotros no supimos empatar, no pudimos empatar y nos quedamos con las manos vacías. ¿Así lo que vi de la celebración de San Pedro y quizá un poco exagerada yendo a celebrarla a la hinchada de la U? No lo vi, no lo vi celebrar. Pero obviamente haciendo un gol así, yo capaz que agarro el banderín y me doy vuelta por el estadio celebrando. Cada uno celebra de la forma que quiere. Yo por lo menos no puedo decir nada porque hacía un golazo. Y se veían un triunfo que obviamente nosotros no queríamos, pero nos ganaron. ¿Qué hizo el partido? ¿Qué hizo el partido? ¿Qué hizo la barra? Un partido de años. Hace lechado, básicamente. Bueno, cada uno es responsable de sus acciones. Se los dije a ellos también. Nos ganaron bien. Vayan a celebrar. Celebren tranquilos. Pero estas cosas no las tenemos que ver nosotros. Ya jugaremos de vuelta. Nos queda un partido obviamente jugando divisita contra ellos y donde tenemos que ganar. Ahora eso sí, nosotros nos tenemos que preocupar el día lunes de empezar a entrenar de buena forma. Porque tenemos a Ñublense, que también va a ser complicado. Y después Everton, que esperamos terminar la primera fase de muy buena forma. Está difícil igual pedir que el público no caiga en el partido de violenta. Si cuando los de adentro, los de bonita, también hacen eso, ¿no? Claro, claro. Por eso yo siempre voy con el mensaje de la seguridad y del respeto sobre todas las cosas. Tanto en la derrota como en la victoria. Hoy, por lo mismo, nosotros perdemos y nos despedimos de la gente porque les merecemos un respeto. Y así como nos tocó ganar en la cuarta fecha en el Monumental, nos fuimos con respeto también, sin hacer provocaciones, porque es parte de él. ¿Cómo si no? ¿Lo de Nacho Tapia cómo se lo tomaron? Fue sorpresivo para nosotros. No sabíamos. No sabíamos. No sabíamos. No sabíamos.